No se fue al pasto, se mantuvo sobre el asfalto Agustín Canapino y va para la historia, para ser campeón, para liderar por primera vez una carrera y para ser el más joven en obtener el laurel en el turismo carretera. Todo es un número, todo es réctor, pero en el volante hay un pibe de tan solo 20 años. Sí Alberto, abrí los ojos grandes, ahí está el abuelo que seguramente en la pantalla viendo a su nieto triunfal en el TC, viene festejando de antemano el público que comienza a colparse, va a gritar victoria, va a ganar y va a ser campeón argentino, va a ganar, ganó, y campeón, 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 argentino del TC, Agustín. El titán Canapino, de punta a punta, así festejan, así lloran, así se abrazan, en un final electrizante, este pibe que ya no es sorpresa, que es una realidad, y ahí va, está entonces, no lo pueden ver, el pase frente a la 15, victoria de Chevrolet, campeonato de la firma del boño, que lo estampa en Buenos Aires, como el número uno de la más popular del país, a ver en Bocetales. Alberto Canapino, campeón Agustín, lo podés creer, le decías recién. Increíble, increíble, realmente increíble. ¿Cómo lo viviste? Con una, la verdad, con una ansiedad impresionante, una ansiedad impresionante, y bueno, esperando que terminara, fue una carrera muy dura, el gurí venía muy rápido, así que, bueno, se sufrió mucho. ¿Cómo manejó, eh? Sí, la verdad que excelente, excelente, y bueno, una alegría tremenda. Ahí está, Alberto Canapino, petejando la consagración, nada más y nada menos de que su hijo. 20 años, 10 meses y 9 días, para el campeón más joven de la historia del TC, superando el récord de Guillermo Ortelli, que fue campeón con 25 años y 7 meses. Décima sexta, corona de Chevrolet en la categoría, se convierte en el ganador número 196 en la historia del TC. 11 fechas estuvo en el equipo 3M JP Racing, con sede en Ituzangó, las restantes en el 3M Racing, pero con sede en Arrecifes. Octavo título de Alberto Canapino como responsable del auto, lo fue con Traverso en el 95 y 96 con Ortelli, en el 98 y 2002, con Silva en el 2005, con Fontana en el 2006, Ledesma en el 2007, y ahora con su hijo Agustín Canapino. Por otra parte, tuvo 5 fechas, el motor de Luis Minervino, el resto de las fechas, motor de Carlos Alberto Laborito, es el quinto título de Laborito como motorista, ya lo fue con el Gurí, con Silva, con Fontana, con Ortelli y ahora con Agustín Canapino. La carrera que tenía que ganar, la ganó para ser campeón, ahí va el héroe, los cobardes no hacen historia. Ahí está Agustín Canapino, flanqueado por la hinchada, por el numeroso público que se viene a festejar, y ahí está, desde arriba, tengan cuidado, por favor, es una verdadera fiesta, una multitud, y ahí va, puño cerrado, que se choca con el visor de ese casco, dale. Sí, Johnny Laborito, quinto título, el turismo carretera, decía reciente Nail en la cuenta, este podio, hablaron los tres, Agustín Canapino, yo creo que todavía no lo puede creer. Me hace, me recuerda el podio de Moriarty, el año pasado, cuando estaba acá, y nos decía, cuando había una pausa, un momentito, no puedo creer, no puedo creer, acá lo mismo, de Agustín Canapino. Y destacamos que Fontana subió al podio, porque sobre el final se quedó el gurí Martínez, que finalmente fue el cuarto, porque el gurí le cedió una posición. Mirá el abrazo entre, perdóname Sergio, el abrazo entre dos generaciones de recifeños, Norberto Fontana, campeón de la categoría, y el flamante campeón Agustín Canapino. Un abrazo hasta con lágrimas. Sí, un experimentado Fontana, y dos pibes que se están abriendo camino, dentro del automovilismo argentino, no solamente en el turismo carretera. 12 pilotos ganaron este año, en el TC, Canapino fue el duodécimo. En cuanto a las marcas, 7 victorias para Ford, 7 para Chevrolet, y 2 para Dodge, han quedado empatados, Ford y Chevrolet. Con la diferencia que los de Chevrolet se llevaron el campeonato. Ahí está Agustín Canapino, el público que sigue agolpándose en el sector del podio, y ahí vienen las gorritas, vemos a los colegas. Y bueno, un momento de felicidad, ha sido la postal del turismo carretera, colosal, cierre de campeonato, con un autódromo colmado, con una gran carrera. Había que ganar y se ganó por parte de Agustín Canapino, fue a buscarlo y no pudo, pero luchó hasta el final un verdadero gladiador, Marianito Werner. Qué édito más que abierto para lo que se avecina en el 2011, Andrés Dale. Agustín, Agustín, ahora pensar fríamente en que esto es realidad, recién no lo podías creer. No, 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 no voy a caer, no voy a caer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, lo soñé desde que nací, pero estoy cumpliendo, no lo puedo creer. ¿Hablaste con tu padre por medio de radio o algo? Gracias.